¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos en un nuevo vídeo de LSPDFR con la policía de Canadá, de la ciudad de Toronto y hoy vamos a hacer un poquito de coche de tráfico, ¿por qué? Os lo voy a enseñar. Y es que como podéis observar tengo la pistola, no, la pistola láser no, la pistola que nos indicará a qué velocidad va cada vehículo, por ejemplo, enfocamos a ese y ese va a 13 millas por hora, aquel va a 23, incluso podemos utilizar el zoom, por ejemplo, vemos ese de ahí y nosotros, uy, pero ¿qué está haciendo? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer servicios así, nos subimos, están guapas las luces y nada, vamos a patrullar, la verdad es que lo iba a hacer nevado, pero bueno, no creo que sea necesario. Vale, y ahora después de estar un ratillo, pues hemos decidido venir aquí y así a escondidos de estrangis con él, con la pistola radar, pues, ahí está, 46. No sé, es que, de hecho es que no sé ni a qué velocidad hay que ir, un momentillo, claro, estoy yo aquí con la pistola láser, pero es que no sé a qué velocidad, a 60, perfecto. Pues como es a 60, aparcaremos aquí y ahora sí que sí, 51, 66, madre mía, el Rolls-Royce aquel va a 66. Espera, espero que no, espero no perderlo, la verdad, es que está corriendo bastante. A 68, o sea, es que sigue corriendo. Vale, aquí está. Venga, caballero. A ver si se mete... ¡Ay! Perfecto. Si aparca, perfecto. Vale, aparcamos el coche aquí. Vale, central, mira, vamos a... vamos a que el tráfico vaya lento en esta zona, ¿vale? Porque estamos nosotros. Y mira, central. Megan Clare, no, me he equivocado, quería decirle el coche. Vale. Ah, pues mira, tiene una alerta, tiene una orden de arresto. Hola, señorita. ¿Me vas a dar todos los documentos? Oh, muchas gracias. Vale, dice que tiene una fuerte olor a alcohol dentro del vehículo. El conductor está nervioso y sudoroso. Se llama Megan Clare. 10 del 8 del 78. Vale, todo perfecto, el coche está perfecto. Lo único que esta señora tiene una orden de arresto. Entonces se lo vamos a preguntar. Vamos a preguntarle por qué iba tan rápido. Dice que no se ha sobrepasado el límite, perdona. Era a 60 y te he pillado a 66, incluso a 68. Señorita, le voy a hacer la prueba de alcoholemia. Y se va a venir detenida. ¿Por qué se va a venir detenida? Bueno, porque tiene una orden de arresto, básicamente. Y encima ha bebido. Señora, baje del vehículo. Encima es pija. Acababa con un Rolls Royce. Con esos pendientes que cuesta más que mi coche. Pues ahora... Señorita. Mira. La voy a cachear. Sé que no debería hacerlo yo, que tiene que ser una persona, una chica. Pero bueno, la voy a cachear igual. Y tiene una bolsita de marihuana. Si es que esta chica lo estaba pidiendo a gritos. Venga. Dese la vuelta. Voy a poner las esposas. Ahí. Perfecto. Y voy a llamar a un transporte, ¿vale? De mientras le voy a registrar el coche. Porque mola. Ahí, la estoy cacheando ahí otra vez. ¿Te imaginas que ahora salga otra cosa? En plan que tuviera algo metido ahí y... Bueno. No, sigue saliendo lo mismo. Y ahora creo que me va a salir una persecución. Esto me suele salir mucho. Pero bueno, da igual. Vamos a registrar el vehículo. Y... Bueno, una tostadora. Lo que todo el mundo lleva en un maletero. Perfecto. Nada. Vamos a llamar a la grúa y ya estaríamos. Venga, una flatbed. ¿Te la llevas tú? Muchas gracias, compañera. Yo continúo con esto. ¿Y por qué hay un bombero corriendo aquí? ¿Y le está presidiendo a la policía? Vale, como veis aquí el límite es a 60. Entonces, esto es muy fácil. Lo vamos a meter detrás de esta colina. Otra mini-move. Es que es un poquito... Lo sé. Y anda que no mola. Entonces, aparcamos aquí. Y desde aquí, es que fijaros. 65, 66. Pues nada, vamos a pararlo, señor. Ay, Dios. Qué alegría. Vale, vamos a acercarnos. Y que nos explique esta señora también porque está corriendo tanto. Pues, a ver. Mira, ahora ha empezado a frenar. ¿Pero por qué frena de golpe? ¡Uy, Dios mío! Ah, vale. No me lo detecta porque está como la otra persecución, etcétera, etcétera. Nada, vamos a continuar. Pues mira, chicos. Fijaros que ahora mismo me he puesto el de la secreta. ¿Eh? Que mola más. Y estamos aquí, ya sabéis. Speed limit 60. Y nos vamos a esconder detrás de estos arbustos. Porque mola. Y nada. 58. Ese es el de la policía, ¿eh? Vamos a poner en primera persona. 26. Pero bueno, aquel iba a 70. Aquel iba a 70. Caballero, apague aquí a mano derecha. Venga. Ahí. ¿Dónde va? Bueno, por nada. Que aquí no me gusta haber aparcado. Pero nada, vamos a aparcar aquí. Oye. A ver. Central. La matrícula de este vehículo. Tiene una multa. Se llama Juliet Harper. Hola, señora Juliet Harper. ¿Me dejas su documentación? Muchas gracias, Juliet Harper. Me comentan que no tienes antecedentes en principio. Pero te voy a preguntar por la aseguradora. Mira, ¿sabes qué? Dame todos los documentos y te dejo tonterías. Vale. Vamos a hacerle una pregunta. ¿Por qué? No. No, no, no. Que no ha bebido alcohol. ¿Por qué ibas tan rápido? Ah. Maravilloso, señora. Señora. Maravilloso. Estupendo. Le voy a poner una multa. Venga. Le he dicho que se vaya, pero porque esto no me deja poner multas. Así que nada. La dejamos que se vaya y ya está. Ala. Pues nada. Continuamos por aquí con otro vehículo ahora. Este me gusta. A ver. ¿A qué velocidad va el de adelante? A 49. Aquela 51. 47. 54. Bueno, guay. Bien, bien. Van bien. ¿En la atrás a cuánto va? A 31. Perfecto. Estupendo. Vale, pues mira. Parece que nos requieren una persecución. Dice, coge al criminal. Vale, pues nada. Buah, pero es que ahora tengo que dar una vuelta. No, o sea, una vuelta. Yo me meto por aquí en medio, pero vamos. Vale. No sé por dónde va el del coche. ¿Qué está en la cantera? Ah, pues está en la cantera. ¿Por qué se han chocado? Pues mira, justamente nos va a venir genial. Porque estamos aquí con el 4x4, así que... Ay, Dios, que se me cruzan los animales en la autopista. ¿Me dejas pasar? Gracias. Vale. Y ahora, pues vamos a entrar dentro de la cantera. No sé cómo lo vamos a pillar y se ha hecho de noche muy rápido. Vale, a ver cómo lo podemos pillar. Según esto, me tengo que meter por aquí. Vale. Es que, fijaros. Tengo este foco. Esto es maravilloso. Se ha quedado. ¿Cómo que la escena 10-4? Mira, Lord, pero si está ahí. Mira, lo que me gusta de este foco es que tengo el foco este. Ah, ahí. Que le enfoco a la señora. A ver, señora. Hola. Su documentación. Ah, mira, este sí que me deja ponerle multa. Micaela Manders. Micaela Manders. Vale. Vale. Vale, dice que huele bastante a alcohol. Vale. Micaela Manders. Ha bebido. Bueno, es que lo tiene todo. Es que, de hecho, la voy a sacar del coche. O sea, nada. Sale el vehículo y está usted detenida. Detenida. Venga. Conduciendo por una cantera de noche. Bueno, en fin. Venga, está usted detenida, señora. Ah, bueno, claro. Espérate, que voy a llamar a quien la lleve. ¡Hala! Y nosotros vamos a continuar. Ahí está el coche. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nos vamos a colocar aquí. Vamos a apagar todas las luces. Pero es que, ¿a qué velocidad es esto? Es que me vuelve a pasar lo mismo. Aquí tiene que ser a otra velocidad porque estamos dentro del pueblo. Bueno, mira, nos comentan de que hay un vehículo que está bloqueando... Ah, pues vamos a acercarnos. Total. Vale. Vamos con cuidado. La verdad es que con este... ¡Ay! No, es verdad. Que tengo el mod todavía del agua puesto. Venga, venga, venga. ¡Ay! De verdad, el tronco este me va... Vale, 27. 43. A ver ese. 50. 41. 51. 52. A ese le ponemos la alarma o qué. Oiga, que dice que aquí hay un... Espérate, que estamos al lado. Estamos a 100 metros de este. ¡No! ¡No! ¡Sí, hombre! Venga, vamos, vamos. No, no, no. Es que me van a matar. Me tengo que cubrir. Creo que tengo a los compañeros heridos. Vale, diría que ahora sí que la he matado, ¿eh? Vale, este sí. Bueno, este ahí... ¡Wow! Y los compañeros vienen ahora. Bueno, que por cierto, hay una cosa... Espérate, vamos a llamar a la ambulancia por eso de salvar a los compañeros y esas cosas. ¡Hola, hola! Sí, sí. Que, fijaros, esto es nuevo para mí. Nos venimos aquí atrás... Y aquí atrás podemos hacer esto. Comprobar el historial... Mira, el número de serial... Vale. Está considerado robada. Y la de la carabineri? El rifle carabineri? A ver... Pertenece al Daniel Uniton. Perfecto. Maravilloso. ¿Me das vida a mí? Oh, qué majo que es el hombre. No, gracias, gracias. Vale. Y ahora me gustaría saber... Por ejemplo, esta persona que ha muerto. Vale. Es que me gustaría llamar al coroner. Pero es que antes de que venga el coroner... Eh... Me gustaría saber quién es esta persona, entonces... Vamos a buscar... A ver quién es esta persona... Y qué es lo que tenía este... David Marles. Bueno, pues mirad. Y tenía un arma. No lo he de esperar. Vale. Pues este no era. Bueno. Pues nada, chicos. El episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente con más y mejor. Así que un saludo. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.